Te compras un móvil nuevo, sales de fiesta, haces viajes y todo eso está muy bien, pero ¿sabrías decirme el dinero exacto que entra y sale de tu cuenta bancaria? Y es que con la inflación y la devaluación de la moneda cada vez somos más pobres y lo que queda aún por venir. Y esto no es que lo diga yo, lo puedes comprobar tú mismo. Pero ¿y entonces cómo nos podemos proteger de todo esto? Pues bueno, primeramente debemos de conocer exactamente cuánto dinero entra y sale de nuestro bolsillo. Si entras en mi perfil te voy a dejar mi Linktree donde podrás descargar de forma gratuita un Excel para que puedas gestionar mensualmente todos tus gastos.